Estamos presentando esta neblinera LED con ojo de ángel Vamos a mostrar la iluminación que nos da esta neblinera Y acá pueden ver Muy buena iluminación Uso universal en cualquier tipo de vehículo Tiene función de la iluminación De encender la luz central El ojo de ángel O combinado como en este caso Así que si usted está interesado en adquirir estas neblineras Nos puede contactar por Facebook o Whatsapp Estamos para servirles